Ahí está el pelotazo largo de Funemori, Borro de derecha viene a buscar esa pelota Messi para el mejor de todos. Ahí está Messi metido al centro adentro a Higuaíno, ahí está Higuaíno, no puede pegarse el gol. ¡Gooooool! 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 ¡Argentino! ¡Pipita Higuaín! ¡Impresionante el pase de Messi! ¡Tremendo! ¡Pareció que no llegaba, pero sí! ¡Estiró su pierna a la derecha! ¡Y cuando vio que salió el arquero, se le tiró el palo más lejano! ¡Dani Hernández no pudo llegar! ¡Besía ese marotazo derecha! ¡Porque ya Gonzalo Higuaín había llegado prácticamente desde el piso! ¡Pudo tirar ese balón! ¡Casi se estaba cayendo y alcanzó a tocarla! ¡Opte la tirada de Hernández! ¡Argentina a 1! ¡Venezuela a 0! ¡Tempranero gol! ¡Asistencia mágica de Messi! ¡Del mejor de todos! ¡Y definición del goleador que ha elegido Martino para esta copa! ¡Higuaín a los 7! ¡Argentina a 1! ¡Venezuela a 0! ¡Nos había sorprendido Gustavo que Messi, siendo lo que es, recibió 2 o 3 balones solo! ¡Levantó la cabeza! ¡Puso la pelota! ¡Y el olfato asesino de Higuaín abrió el partido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va igual y no pegó! ¡Gol! 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 hacia atrás, ahí estaban, acecho, como corresponde a todo goleador nato, Higuaín, Gonzalo, a los 28 minutos del primer tiempo, una gran definición, porque salió el arquero, lo pasó y definió el arco vacío, Higuaín, hacían falta tus goles, se creía Martino, él sabía que te tenía que dar la chance, Gonzalo, Higuaín, Pordón, Argentina a dos, Venezuela a cero, una de las decisiones cruciales del Tata en la Copa, le está dando la razón, con dos goles de Higuaín, Argentina supera a Venezuela, y se mete en la semi de la Copa América del Centenario. Salir jugando con precisión no es para cualquiera, y nuevamente, el asesino, el olfato asesino de Higuaín, le está matando, rompiendo la esperanza a Venezuela. La tira Rincón, sigue Rincón, gran jugada, tocó para Rondón, por suerte le abrió mucho por derecha, allí está Rondón, metió centro, sale el arquero, penal, penal para Venezuela, se le tiró, para mí fue penal, se arrojó Romero, fue a buscar la pelota, pero encontró las piernas de rival, penal para Venezuela, lo cometió Romero. Tiene un golpe en la cabeza Romero. Para mí es un disparate, de acá se ve que va la pelota el chiquito, y se le anticipa de atrás, se le anticipa de atrás, no es que Romero lo voltea a él de atrás, Romero con la pelota, y el delantero choca con él. Más allá del penal, Pato, hay fallas en los últimos cinco minutos, diez minutos de Argentina, que son incomprensibles también, ¿no? Me parece que Argentina se quedó cómoda con el resultado, y dejó jugar a Venezuela, agrandarla, y ahora estamos en este momento. Penal para Venezuela, Seiza frente al balón, vamos Romero, vamos Romero, gana Argentina por dos tantos contra cero, 42 minutos del primer capítulo, aquí en el Gireste Stadium, el estadio que está con tensión, porque Argentina parecía que estaba cómoda, aunque, repito, había llegado Venezuela, había tapado dos chances netas el arquero argentino, va entonces Venezuela por el descuento, con Seijas concentrado, frente a chiquito Romero, veremos qué pasa, da la orden el árbitro, ahí está el remate, ¡el arquero! ¡La picó el Romero! ¡Picásele a Romero! ¡Picásele a Dudamel en los entrenamientos, si querés! ¡Romero se quedó en el medio del arco! ¡La picó Seijas! ¡Y Romero le pega un beso a su familia, allí que está a un costado! Dice, a mí me la vas a picar, pero anda a picársela, Hernández, a mí no me la vas a venir a picar, Romero, se quedó en el medio del arco, y Seijas se quedó con las ganas de meterle un gol de esa manera, al no tan chiquito Romero. No, hay que tener mucha picardía para hacerle eso a Romero, la verdad es que no se entiende lo que hizo, pero sí, hay mucho mérito en chiquito, increíble, se quedó parado, una tranquilidad pasmosa tuvo. Mercado que toca para Banega en la mitad de la cancha, toca cortito para Otamendi, Otamendi hacia atrás, sale con Mercado y vuelve a empezar la jugada con chiquito Romero en Argentina. En el gráfico de junio, vas a vivir en lo pleno la Copa América Centenario con la edición habitual, te regalamos la guía pocket de la copa y un picture de bolsillo, el gráfico. ¡Messi, Messi, Messi, que toca para Gaitán, Gaitán para Messi, 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 Messi! ¡Gol! 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 ¡Gol a su argentino el mejor de todos, si sos vos, el mejor del planeta, Lionel Messi! ¡Entró al área, tocó para Gaitán, su socio adecuado para la oportunidad! Porque Gaitán no fue poco generoso, se la devolvió muy bien y ahí estaba Messi y el arquero. Y cuando está Messi contra cualquier arquero, generalmente es gol. Se la puso por debajo de caño, la metió Messi para Argentina 3, Venezuela 0. Para, no sé si será la frutilla del postre, pero sí sé que es el gol que aliviana y allana definitivamente la clasificación. Argentina 3, Venezuela 0, Messi, Messi tenía que hacer un gol para ver el plástico de los miles que te vinieron a ver. El mejor de todos anotó, Argentina 3, Venezuela 0, Messi. Y está todo dicho. Fue un gol, la verdad un gol psicológico, porque era en el momento que Venezuela quería tener algo de reacción. La de esas son de los jugadores venezolanos, con la cabeza agacha. Y aparte, Dudamel, con las manos en los bolsillos, viendo cómo definía a Messi. Va para Guerra, se la llevó Guerra, la hizo bien Guerra, dejó en el camino perfectamente amarcado, pero marca y surge la marca perfectamente Funamori. Funes Mori que toca, va a buscar la devolución, la tiene Funamori. Funes Mori que la va poniendo mal hacia adelante, gana Figuera, Figuera que toca. Se viene Guerra, la hizo muy bien, mete el centro para Rondón. Gol, parol, gol de Venezuela, gol de Venezuela, Rondón. Que ya había mostrado su capacidad aérea en el primer tiempo, una muy buena definición. A los 24 minutos y medio, cabezazo impecable de Rondón. Pegó en el palo izquierdo y se le metió a Romero. Descuento a Venezuela. Argentina 3, Venezuela 1, Rondón de cabeza. Salió, salió muy lejos Funes Mori, perdió la posesión de la pelota. Y sabemos lo que significa Rondón dentro del área. Le ganó fácil a Otamendi y le dejó sin chance a Sergio. La tira el rojo, tira el centro atrás, se viene bien, se tocó el pase. ¡Gol! 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 Argentino, que se fue contado después del gol de Venezuela. El centro atrás del rojo. El pase magistral de primera, de una de Messi. Por lo bajo para La Mela. Alcanzó a putear la pelota a La Mela. Participación del arquero, que me parece que también fortaleció la chance del gol argentino. Erick La Mela, prácticamente la primera que toca, la mandó a guardar. Pero Argentina no lo dejó disfrutar ni un minuto a Venezuela. Argentina ya transforma el partido en goleada. Argentina 4, Venezuela 1, Erick La Mela. Y siempre, siempre interviene Messi. ¡Qué manera, qué manera de rostender el gol de Venezuela! Primer contragolpe, primer ataque a Argentina y le puso el cuarto. Una pelea callejera. Trompada va, trompada viene y también se benefició Argentina. Buen saludo cuando termine el partido anticipado de Dudamel, que lo fue a abrazar a Martino. ¡Ha ganado la Argentina! ¡Ha goleado la Argentina! No sé si ha brillado la Argentina, no sé si ese es el término que no lo brilló, seguramente que no. Pero que ha ganado ampliamente, que ha dejado establecida una jerarquía indudable que tiene por sobre su oponente de hoy. Argentina no ha dejado dudas. Argentina se mete en las semifinales de la Copa América. Argentina va paso a paso buscando el objetivo que es uno solo. Argentina no tiene variantes en cuanto a logros. Para Argentina no es bueno un tercer puesto, un segundo puesto. Argentina tiene un solo lugar en América. Ser el campeón. Y va por ello. Va por la Copa del Centenario. Argentina ya está entre los cuatro mejores. Ahora el rival es Estados Unidos. Ahora el rival es el anfitrión. Es el local. Habrá que ir a buscar y ganar el partido. Allí están los jugadores argentinos. Saludándose cordialmente con los venezolanos. Y por supuesto con la satisfacción, pero mesurada. Porque Argentina solo sabe que ha logrado un pequeño capítulo hacia el gran objetivo que es ser campeón de América. Después de 23 largos años de aquel grito de Batistuta y de aquella Copa que levantaba Oscar Ruggeri, entre otros, de la mano de la conducción técnica del Coco Basile. Pasaron muchos años y ojalá que este sea el último que deberamos esperar para festejar la obtención de la Copa. Argentina ya está en las semifinales. Ya se va de la cancha caminando a paso firme el plantel argentino sabiendo que ha cumplido otro objetivo. Ha pasado otro capítulo. Ha ganado la Argentina. Ha goleado la Argentina. Un partido que tuvo muchos ribetes para analizar hasta un penal que contuvo Romero. Argentina 4. Estados Unidos 1. Argentina es semifinalista. Vos en todo el país. Lo viviste en Radio Nacional. Lo viviste en la radio de todo. ¡Vamos Argentina! Terminó el partido. Relató Gustavo Vergara.